Vamos a hacer un temita de la música de los años 60 Nos va a recordar Los Ángeles Negros con un temita muy conocido A ver una bulla, una histeria que se sienta carajo con la música Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy en cielo se cubrió Quizás mañana brilla el sol No suplas más Quizás mañana nuestro llanto se verá Y si me dices que tu amor me esperará Entre la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como el ave que retorna su unidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tu me das Que tu me das Muchas gracias, muchas gracias Eso es bonito Eso es bonito Y si me dices que tu amor me esperará Verás que tu amor me esperará Entre la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Y volveré Como un ave que retorna su unidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Por esa paz que siempre, siempre tu me das Y tu me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Nuestro amor renacerá A tus brazos caeré Cuando te殃en